Hoy 13 de septiembre recordamos a San Juan Crisóstomo de Constantinopla. Su nombre Juan fue acompañado tres siglos después de su muerte por el apelativo de Crisóstomo, que significa boca de oro en reflejo de su gran don de oratoria. Nació en Antioquía de Siria alrededor del año 347. Su padre, un reconocido militar, murió cuando era un niño y su madre Santa Antusa se encargó de educarlo y formarlo cristianamente. Cuando era adolescente le consiguió un maestro de oratoria que lo preparó para dar discursos en las plazas, pero Juan prefirió dedicarse la vida monacal. Cuando su madre murió se fue de monje al desierto donde estuvo seis años rezando. Haciendo penitencia y estudiando la Biblia. Sin embargo, la vida que llevaba en el monasterio fue demasiado fuerte para su débil salud. Y sus superiores lo enviaron a Antioquía para que sirviera como sacerdote. Antioquía tenía en ese momento cerca de 100.000 cristianos, los cuales en su mayoría no eran muy piadosos. Ante la necesidad de revivir la fe, Juan empezó a dar discursos dominicales. Pero estos conmovieron tanto a la gente que en poco tiempo empezó a darlos tres días a la semana e incluso varias veces al día. Los templos donde predicaban se llenaban rápidamente, puesto que los temas escogidos y la entonación de su voz impresionaban a todos los que lo escuchaban. Sus sermones están coleccionados en trece volúmenes que maravillan por su belleza y amor sincero a Dios. El pueblo le escuchaba emocionado y de pronto estallaba en caluroso aplauso o en estrepitoso llanto el cual se volvía colectivo incontenible. Su discurso más reconocido fue discurso de las estatuas pronunciado cuando el pueblo de Antioquía derribó todas las estatuas del lugar después que el emperador Teodosio decretara nuevos impuestos. En el año 398 fue nombrado arzobispo de Constantinopla y posicionado de su cargo decidió regalar todas las pertenencias del palacio arzobispal a los más pobres, empezando una vida de exigencia y ascética para los religiosos y sacerdotes del lugar. Lastimosamente su exigencia no le gustó a muchas personas quienes lo acusaron de gastar los bienes de la arquidiócesis. A pesar de su edad avanzada fue tratado brutalmente y hecho prisionero. Y luego de caminar por varios kilómetros y aguantar altos grados de calor, murió el 14 de septiembre del año 404. Al año siguiente el cadáver del santo fue llevado solemnemente a Constantinopla y todo el pueblo, precedido por las más altas autoridades, salió a recibirlo cantando y rezando. El Papa San Pío X nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de todos los predicadores católicos del mundo. El Papa San Pío X nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de la arquidiócesis. El Papa San Pío X nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de la arquidiócesis. El Papa San Pío X nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de la arquidiócesis.